así bueno queridos amigos hoy tengo un una persona que es muy importante para mí porque primero que es una referente en el mundo de las cripto monedas por otro lado es un gran amigo yo podría decir que casi hasta un hermano nos conocemos hace muchos años y es una persona que siempre me ha orientado mucho en todo el mundo financiero y en las cuestiones de inversiones con nosotros está juan pablo díaz marinelli que bueno es contador y nos viene a hablar un poquito de todo lo que es el mundo cripto con pablo bienvenido gracias juan más es un placer estar acá con ustedes contarles un poco de qué se trata de qué va esto de las criptomonedas de qué va esto de el dinero digital bueno eso hoy hablábamos en una charla previo vamos preparando el programa de hoy y yo te decía con la gente hablamos de que era una cripto moneda primero después hablamos en el programa en el segmento anterior hablamos de que era el bitcoin pero creo que hay cosas que no están claras y veo que hay mucho miedo a lo que es el dinero digital o las monedas digitales cómo puede ser eso contamos que es bastante gracioso porque hoy todas las personas en su mayoría están bancarizadas si inclusive aquellas que reciben una ayuda social del estado ese dinero no lo reciben en moneda fiat fiat se la llama a la moneda billete al papel al papel bien lo reciben en un número digital en una cuenta del banco claro por lo tanto cada vez que pagan un impuesto un servicio bien si tenés home banking ya trabajaste con monedas digitales así de simple o sea que nosotros ya en realidad lo que no tenemos claro son los conceptos al cual esto es mucho más sencillo inclusive ahora el tema es uno dice bueno está bien porque a ver por ahí hay gente la gente grande en su en su mayoría está acostumbrada que saben que el día 10 cobran por decir y el día 10 van corriendo al cajero y sacan el dinero porque necesitan tenerlo en moneda fiat vamos a poner empezar a poner los nombres como corresponde en el bolsillo correcto pero normalmente las generaciones que están por debajo de los 75 70 65 ya están acostumbrados a moverse en lo digital es que es muy interesante esto que decir porque hoy se observa un fenómeno que es bastante particular hoy nos encontramos con que los chicos de 12 13 14 años hasta los 35 se manejan perfectamente con el mundo de cripto monedas y con el mundo de monedas digitales en general sin embargo de los 35 a los 50 años se produce una brecha y ahí tenemos los nuevos viejos digitales es decir para vos me estás diciendo que de 35 a 50 años aprox total hay viejos totalmente son los nuevos viejos digitales son personas que crecieron en el medio en el medio de los nuevos desarrollos tecnológicos bien que creen que los conocen bien pero que la velocidad de cambio es tal que no han podido ayornarse a los mismos wow que tuvieron la transición pero no lo entendieron tal cual sin embargo aquellos que tienen más de 50 años como saben que estos cambios son tan abruptos permanentemente están tratando de aprender innovar generar nuevas nuevos nuevos conocimientos o sea que estamos hablando que los viejos son los del medio tal cual wow se ha producido esa brecha y hasta donde se pocas veces en la historia ha ocurrido esto y eso se debe a partir de a partir de esto esas mismas personas de 35 a 50 años se dan cuenta que un chico de 20 obtiene grandísimos rendimientos y que ellos no se animan siquiera a abrir una cuenta y acaban claro argentina tiene en este momento 400 mil usuarios declarados bien recordemos que hay gente que puede estar trabajando en web o en otras o en otras plataformas pero tiene 400 mil usuarios declarados de criptomonedas estamos hablando un 1% aproximadamente de la población tal cual y pero a ver cuál es el miedo porque hay una referencia que vos hiciste respecto a lo que es la moneda y lo que es el fiat y por qué y cómo se sostiene una moneda es muy buena cuál es el miedo y de dónde vienen los miedos y qué es una moneda porque por ahí la gente dice no bueno está bien pero yo necesito tener el billetito acá o te voy a hacer te voy a hacer una prueba bien a ver vamos a hacer para nada yo te voy a tener acá ahora vamos a hacer lo siguiente si me podés tomar cerca javier por favor mira vamos a hacer lo siguiente vamos a comparar dos billetes verdes bien sí a ver dos billetes verdes con cuál me tomás javi a ver ahí me está tomando ahí está buscando con aquella cámara bien para él a esta ahí tenemos dos billetes verdes uno más claro y otro más oscuro pero son los dos verdes y uno dice y éste dice 500 y éste dice 100 6 90 100 cuál preferís y a mí me gusta más el que tiene la carita redondita los animalitos como que no en este caso 500 y no sé por qué pero me gusta el de la carita pero pero porque está mejor peinado pero éste dice 500 es 5 en realidad si vamos a la lógica me gusta más el me tendría que gustar más el de 500 el dinero vale por la confianza que tiene la gente depositada en él que eso en un momento lo hablamos con la gente y hablábamos de cómo cambió el mundo desde la década del 70 cuando se sacó el patrón en 1972 richard nixon elimina el patrón oro exactamente o sea que los estados pueden emitir dinero en tanto y en cuanto control sin control no tiene que estar respaldado en activos exactamente con lo cual la gente le asigna un valor a la moneda a la moneda fiat bien solamente por confianza bien nada más lo mismo ocurre con las cripto monedas exactamente lo mismo que hay hay una podemos hacer una diferenciación entre bitcoin que es la original exacto satoshi satoshi nakamoto nunca sabremos si es una persona o si existió si no existió no lo sabemos sabemos que dejó algo exactamente hizo el paper original donde contaba esto pero tenemos en primer lugar el bitcoin bien luego tenemos las monedas alternativas o como es más fácil encontrarlas en la red en la red es altcoin altcoin exactamente y luego tenemos las stablecoin bien que son monedas estables estas monedas estables la más conocida como para que la gente sepa es el usdt exactamente hay una empresa que es ceter bien y teter tiene usdt y euro de t bien estas monedas son consideradas estables es decir una cripto moneda un dólar una cripto moneda un euro bien ahora bien inclusive en estas dos son las más conocidas no es posible determinar o asegurar que lo que dicen que tienen en cantidad de billetes o bienes si se corresponde con la cantidad de cripto monedas emitidas bien bien así que solamente nuevamente la gente está confiando en aquello que cree que vale y nada más yo te voy a hacer una pregunta que uno escucha en la red siempre y decís no por ahí mucha gente a ver es cierto estamos entre el cambio de un paradigma y el cambio de paradigma es va a ser las cripto monedas van a ser el futuro no van a ser cripto moneda el futuro pero digamos la gran pregunta es bitcoin va a llegar a cero en algún momento puede destruirse caer a cero creo firmemente que no porque porque hay mucha gente que ha depositado sumas realmente muy grandes de dinero cuando el bitcoin llegó a los 8 mil dólares desembarcaron las ballenas que son las grandes compradoras de bitcoin antes de que sigamos con esto amigos lo que voy a decir que siempre le digo todos los programas cuando hablamos de lo que es cripto monedas nosotros no estamos haciendo ningún tipo de consejo de inversión sino que estamos tratando de acercarles el conocimiento y tratarlo una forma de hacerlo una forma bastante clara y llevarlo a lo llano para que puedan tomar luego sus decisiones sí pero creemos que es tendencia y como siempre digo el futuro llegó hace rato y tenemos que saber de esto perdonamos con pablo pero quería hacer la aclaración perfecto y es una aclaración totalmente válida de hecho todos la hacemos aquella gente que dice leí que una persona se ganó 10 mil dólares en una mañana haciendo trading hay que ver si esa mañana haciendo trading esta persona se dedica habitualmente a hacer trading que preparación tiene que de datos maneja que estudio previo tuvo bien que existen esos casos existen también existen los también existen los que se perdieron y también existen los que se sacan en el kini pero también existen los que se perdieron todo en una hora lamentablemente lamentablemente esto hay que entenderlo y ser clarísimo con aquella gente que está empezando en esto es ingresen con pequeños montos yo siempre lo que estén dispuestos a perder exactamente lo que están dispuestos a perder es lo que tenés que como si fuera para aprender exactamente de hecho recién comentábamos con con una persona acá en el piso sí que su hijo de 13 años ya ha obtenido ganancias jugando con esto entonces qué es lo que conviene ir promoviendo ayudándolo a entrenarse con pequeñas cantidades de dinero mil pesos dos mil pesos de manera tal que él utilice esos fondos para aprender para negociar y para entender su valor dentro de este mercado claro interesantísimo ahora bien y volviendo volviendo a la pregunta del bitcoin nosotros tenemos entonces dijimos tres grandes grupos así repasando bitcoin bitcoin al coin stable point bien en qué invertir y cómo el cómo termina siendo muchas veces sencillo porque entras a una plataforma y la que sea sin decir ningún nombre pero en la plataforma ahí miras un vídeo en youtube de cinco minutos y ya aprendiste cómo comprar y vender seguramente no lo vas a hacer bien al comienzo pero lo vas a poder hacer exacto qué es lo que normalmente comprar cuando entras cómo entras este mundo y aparte de otra cosa no es solamente lo que compras es hay tanta oferta que uno corre el riesgo de diversificar tanto que en el medio terminas perdiendo cuál era la idea de inversión totalmente entonces antes de invertir aunque sean 10 centavos tenemos que estar en primer lugar tranquilo sabiendo que ese dinero al comienzo es solamente para aprender y que de ninguna manera tienen que poner grandes cantidades totalmente de acuerdo punto 2 y fundamental este dinero tienen que saber en cuánto tiempo lo van a necesitar o no bien porque porque esto me va a permitir entrar y salir de operaciones que puedan parecer más atractivas o no totalmente por ejemplo si yo lo que quiero hacer es tener una inversión de resguardo sólo como ahorro lo que habitualmente se llama holdeo lo que hago es voy a tratar de comprar una stable coin sabiendo que se va a mantener su valor con una fluctuación infinitesimal voy a hacer una aclaración empiezan a aparecer términos que tenemos que aprender holdear holding hold eso es comprar un activo el que sea y guardarlo no moverlo no comprar ni vender es guardarlo normalmente hay un dicho popular que tiene que ver popular el mundo de las criptomonedas que hay una moneda que se holdea que es el bitcoin totalmente es la moneda holding digamos para holdear por excelencia exactamente o los usdt por eso es que todo depende para qué voy a colocar dinero ahí bien si lo que estoy haciendo es una alternativa en la cual estoy queriendo comprar moneda extranjera indirectamente bien es decir utilizo los pesos que tengo en el banco los transfiero una plataforma y los convierto a usdt estoy comprando moneda extranjera de manera indirecta pero con una comodidad sí que lo estás haciendo mientras te estás tomando un mate o menos está mirando las escuchando spotty tranqui en tu casa exactamente con celu lo haces tranqui sin tener que ir y fijarte a ver si este billete que me dieron es bueno o es malo cabeza grande y cabeza chica cuántas veces le ha pasado a la gente que va y va con un miedo grande porque a lo mejor de un montón de dinero en el bolsillo pensando si me van a ver me van a me van a asaltar de esta manera es desde tu oficina sentado en tu computadora una operación que tarda entre 13 y 15 segundos ese sí y aparte oficina o donde estés donde lo puedo hacer mientras tengas cobertura exacto mientras tenga cobertura de datos mira antes antes de seguir quiero que abordemos porque se nos está yendo el tiempo empezamos a hablar de esto y es un montón y está muy bueno hay una controversia muy grande en el mundo que habla de el estado de los estados no es buena es buena porque los estados estás apuntando los estados yo creo por lo que he leído que no pueden intervenir o controlar porque realmente como esto se creó que es peer-to-peer o sea persona a persona correcto y hay un montón de capas en internet y si no lo podés hacer de manera con los wallets las dry wallets que son apacitos que se conectan vos conmigo o sea si los los wallets los billetes de terapia exactamente bueno qué qué pasa de los estados bien y es muy bueno esto que estás comentando a los estados les encantaría poder regular las criptomonedas bien la pregunta es es posible y la respuesta es de ninguna manera es imposible porque porque van a tratar de regular hasta un determinado punto pero a partir de ahí si la gente quiere seguir operando en las sub plataformas lo va a hacer sin que el estado se dé cuenta totalmente y cuál sería el mejor rol del estado bien o qué se te ocurre a vos que podríamos dar como mensaje la forma correcta es la que están haciendo algún país de centroamérica entiendo que es en primer lugar planquearla aceptar que ya está que las criptomonedas están han venido para quedarse algunas se convertirán en una moneda normal y habitual y otras desaparecerán perfecto pero además lo que deberían estar haciendo los estados y lo manejarán de forma inteligente es interviniendo es decir ser mediadores qué significa armar una plataforma intercambio una plataforma intercambio que sea lo suficientemente válida sólida y confiable de manera tal que cualquier persona decida entrar ahí e intercambiar sus criptomonedas utilizando la necesito que me conté rápidamente porque tenemos ya se nos viene otro segmento en la argentina pero más precisamente a nosotros nos interesa nos interesa nuestro cuyo querido se está trabajando en algún tipo de yo sé que hay muchas cosas que no se pueden comentar porque están en desarrollo en el país y en muchos lugares en varias provincias que se está desarrollando pero se está trabajando tenemos fortalezas en la argentina o principalmente en san juan para esto si a ver san juan en lo particular tiene una ventaja que es única y es la siguiente quizás san juan no ha tenido la grandeza o la riqueza de terreno como tiene la pampa húmeda bien pero ha sido bendecido con más de 300 días al año de sol esto que significa me está cerrando todo lo que me estás contando significa que podrían hacer minería de datos sustentable algo que prácticamente no se desarrolla en el mundo china cerró la minería de datos porque era contaminante altamente contaminante exactamente acá con el sol no solamente podrían estar haciendo minería totalmente sustentable colocando granjas solares y demás bien sino que además por hacer una actividad productiva que en el mundo es contaminante pero acá no está inclusive podrían llegar a generar negocios alternativos como por ejemplo bonos verdes ya los famosos green bounce bien hay empresas que por su nivel de contaminación necesitan salir a comprar estos bonos verdes que se obtienen de aquellas industrias que son capaces de llevar adelante su producción siendo sustentables o con contaminación cero bueno con pablo hay un montón un montón de cosas más para hablar yo no sé si te voy a tener que invitar otra vez más porque realmente nos han quedado un montón de cosas para hablar en san juan muchas amigos con pablo les cuento es de mendoza y la verdad es que su tiempo realmente es es muy importante aquí porque es una persona y bueno la verdad es que te hago un montón me quedaron un montón de preguntas para hacerte pero no puedo seguir en la próxima espero en la próxima poder preguntar unas cositas más será un placer gente linda nos vamos a ir al siguiente bloque con germán que no que lo recibimos con este separador que no lo recibimos con este separador